¡Muy buenas a todos amigos! Seguimos aquí con un poquito de downless A ver, os comento un poquito por encima A ver, a ver He tenido un par de días un poco complicados ¿Vale? Os explico El vídeo que visteis en el día de ayer fue grabado el domingo Cuando llegué por la noche Estaba un poco malo, ¿vale? El lunes me puse peor del todo Entonces, ¿qué ocurre? Que luego encima El lunes por la tarde también me ponían mi primera vacuna De esto del coronavirus Y bueno, se me juntó un poco todo Y el lunes estuve, pues, bastante He hecho polvo Ahora único que tengo es un poquito dolor de brazo de la vacuna Y me encuentro un poquito mejor Pero ya os digo que el lunes estuve prácticamente durmiendo O sea, por el día estuve trabajando Y por la tarde estuve prácticamente durmiendo Porque mi cuerpo no podía más O sea, me dolía todo el cuerpo Y hoy es martes y bueno, estoy un poco mejor Sigo un poco pachuchillo Pero bueno, bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe Pues tío, no me da tiempo A hacer muchas cosas, ya os digo que he tirado Prácticamente todo un lunes Recuperándome He estado subiendo las hojas encadenadas a nivel 17 No me da tiempo a subir a nivel 20 Pero es que no quería atrasar mucho más el vídeo Porque si no ya se me va muy tarde Como cuando publiqué el otro Pero bueno, poco a poco He ido viendo cosas Y he ido consiguiendo un par de historias Para poder ir avanzando Me estáis pidiendo el recorrido de los pilones Estoy en ello, ¿vale? Necesitaré un par de días Para ver dónde se ubican todos los pilones Y poder decir exactamente dónde salen Pero vamos, ya más o menos los tengo Luego me pedís, por ejemplo Builds y cosas para el cronobor y demás Darme un poquito de tiempo, ¿vale? Porque hay que ver muchas cosas Hay que comprobar cosas Y estoy en ello, ¿vale? Mientras subo de nivel Voy probando cosas Voy probando los unicels Y así va todo más fluido, ¿vale? Porque estoy viendo por ahí ¡Uh! ¡El nuevo meta! ¡El nuevo meta! A ver, relajaos un poco Que acabamos de empezar, ¿vale? Tanto nuevo meta, nuevo meta Hay que comprobar bien todo esto Bueno, entonces, el caso Nos quedamos del último día Por desbloquear lo que viene a ser La escalada heroica, ¿vale? Así que ya te he recopilado Los méritos suficientes Desbloqueamos Ahí estamos Perfecto Caza un malcayon heroico ¿Vale? Dice desbloquea el accesorio Para la cabeza de la cimera del malcayon Y presume de haber dominado La escalada eléctrica Méritos 0 de 5 Vale, o sea que supuestamente Necesitamos 5 méritos heroicos Para cazar un malcayon heroico ¿Vale? Dice, gana méritos y ramps Para desbloquear este nodo Ok Y luego tenemos Ok Ok Y ok 5 de cada uno Vale, entonces si yo me voy Ahora mismo a la escalada Vemos que tenemos aquí La escalada heroica ¿Vale? Dice El arma que está equipado Evidentemente no nos vale Con lo cual no puedo hacerla Ahora, muy bien Que hacería privada Si que podría Pero claro Con un arma de nivel bajo O una escalada de nivel 100 Pues hago 80 más ¡Bien! ¡Bien! 51 al 90 No te quiero decir nada Bueno, se nos complica un poco la cosa ¿Vale? Así que de momento Vamos a ir haciendo un poquillo de retos Y vamos a ir hablando Y comprobando un par de cosillas Y dejando cosas bien explicaditas y demás De momento el intermediario El intermediario No sé lo que he dicho El intermediario Con las líneas de misiones principales ¿No? El efecto de las unicélulas Que te pedía Utilizar 5 veces una unicélula He utilizado 5 veces una Con lo cual ya Perfecto Seguimos ahí Vale Usa la habilidad 5 veces Y ok Y nos da los rams Bien Siguiente misión Siguiente misión Por aquí Ojo Ojo Ya hemos acabado con esa línea de misiones No me lo creo No me lo puedo de creer Vamos a ver que nos dicen por aquí A ver Tenemos que irnos a Gregario Flint ¿No? Sí Luego Ahora Mientras que estoy jugando Me acuerdo de los nombres Luego cuando quiera aplicaros algo Nunca me acordaré de los nombres Movidas que me pasa en la cabeza Por cierto Me preguntasteis hace muy poquito También El hecho de Las monedas estas ¿Vale? Para la gente que está empezando Y demás Porque quien me lo preguntó Estaba empezando y tal Estas monedas Se gastan Cuando acaba este tiempo ¿Vale? Se reinician Una vez que Este tiempo acabe Se reinicia Que suele ser con el pase de temporada Suelen durar bastante Da tiempo hacerlo Y recopilar muchas Pero bueno Se reinician ¿Vale? Y las que no se reinician Son las supremas Las supremas Te las suelen dar Abriendo orbes Y bueno Pues básicamente En este caso Me dice que tengo 16 Que son estas de aquí Que son las que no se me caducan De pases anteriores Que ya tenía guardadas Dicho esto Gregario Free Tinte de Rockstar Cazón y Zaga Ney Zaga Fragmento de corazón eléctrico Bueno Cosas eléctricas ¿No? Va todo muy eléctrico Por la nueva escalada heroica ¿Vale? Ok Bueno Y luego por otro lado Teníamos que hacer Mil de daño A Mil de daño Te lo diré Esperate Mil de daño No me sale la palabra Mil de daño Hiriente A Begemuth de eléctrico Que esto es ponerles una pica Y ponerles a zumbarle a los eléctricos Vale Estoy probando build Estoy probando cosillas Ya sabéis que tenemos Las nuevas Omnicélulas Que por cierto Creo que no he farmeado Si no me equivoco Ya os digo Ya os digo Que es que he tenido poco tiempo Porque entre Están Valo y Pachucho Y demás Poca cosa La de bastión Me falta Ah tengo que conseguir Me faltan cuatro Si Creo que la última Me faltaban las cinco Debe ser que por algún lado He conseguido una Vale Hay que romper patas De los charros explorados Me faltarían cuatro Habría que hacerlo Para poder desbloquearle Y hablar un poco de ellas Bueno gente A ver Tenía intención De hacer una escalada heroica He estado haciendo Un par de intentos En una he llegado Hasta el tercer combate En otra algo menos Lo que pasa es que Con un arma de nivel 17 Es un poco complicado Vale Entonces Esa parte la he cortado Y vamos a acabar el vídeo Enseñando las builds Sobre las que voy trabajando Para hacer esta escalada heroica Por si queréis empezar A utilizarla vosotros Y me vais diciendo El física A ver que tal Y sería prácticamente esta Vale He cogido una build De hecho Si Normalmente uso esta De base Por así decirlo Y estoy trabajando con A ver Me echo un poquito así Para el lado Ahí Perfecto Estoy trabajando con Depredador Con furia Con pulso Con tenaz Astucia Cascada Golpes pesados Y parasitaria Os explico un poco En que estoy trabajando En que quiero probar Cuando tenga ese nivel 20 Me faltan tres nivelitos Ya nada más Para conseguir nivel 20 Y poder probarla perfectamente Pero bueno Os explico un poquito De que va la vaina Vale En este caso tenemos Las hojas encadenadas O el arma del agarus Que queráis Vale ¿Por qué? Porque al ser eléctrico Esto le viene bastante bien ¿Ves? 96 más eléctrico Con lo cual Cualquiera que sea De tipo terra Pues va a ser Un bonus de daño Contra el tipo planta ¿Vale? Hasta ahí creo que Todo queda claro Bien Dicho esto Ya sabéis Que el arma del agarus Lo que hace Que su habilidad especial Es como revivirte A ti Y a todos tus aliados Y te hace invulnerable Durante X tiempo Así que Perfecto Dicho esto Bueno pues Tenemos con depredador Y depredador Es decir Que Todo esta build O sea Furia Pulso Tenaz Astucia Cascada Golpes pesados Y parasitaria Dijeramos que se puede dejar de base Y luego depredador La podemos cambiar Por ira del cazador La podemos cambiar Por cualquier otra cosa Yo estoy probando De hecho me gustaría meterle Ira del cazador De hecho si no recuerdo mal No Estaba por aquí rondando Pero bueno Una de las cosas Que estaba pensando Es que En estas escaladas heroicas Los behemoths Duran mucho más Y están mucho más tiempo En su estado enfadado En su estado furioso Con lo cual Ira del cazador A lo mejor Compensa un poco más Que furia Porque ya sabéis Que furia ahora Ha cambiado Dice que una vez Cada 15 segundos Al recibir daño Infliges 20% más de daño Es decir Cuando te dan un golpe Infliges más daño Pero hasta que no te dan ese golpe No infliges más daño Con lo cual Solo se activa furia Una vez recibes un golpe Con lo cual Bueno Si eres de que no te den golpes O muy poquitos golpes Realmente furia Te va a dar poco uso Si que es verdad Que si te dan un golpe Tienes ese 20% más de daño Que para recopilar Vida Pues viene bastante bien O sea que tiene su contrapunto Ahí Ira del cazador Pues cuando esté enfurecido Es cuando te hace efecto Cuando no no Evidentemente Pero normalmente Suelen estar bastante Enfurecidos Pero bueno Tengo ahí mis dudas Dicho esto Onnicelula glacial Creo que es la que más Os gusta a todos Pero bueno Bastión Que es la de los escudos Tampoco vendría nada mal Ya os lo digo He estado probando Con Con la linterna Del cosai Porque te ofrece Bueno Si le pegas Al behemoth Cuando haces La activas Le haces 2250 de daño Terra Que eso está bastante bien Pero es que aún así Obtienes un 15% De robo de vida Durante 10 segundos Es decir Que tienes una bonificación Más de robo de vida Incluso poniendo Esta Esta lámpara Nuestra linterna Podríamos quitar A lo mejor Glacial Y poner Bastión O Si Bastión Poner disciplina A lo mejor Se nos complica un poco La cosa Pero bueno Es un plus De robo de vida Y demás Lo que pasa Es que tarda un poquito Más quizá En cargarse Que otras linternas Pero bueno Ahí está la cosa Luego pues Suelo trabajar un poquito Con la cabeza del road El cuerpo del road Los brazos del cronoboro Y las piernas del boreus Vale Dijéramos una build Que tenía yo un poquito Así para todo Y venía bastante bien Bueno Dicho esto Pues vamos a ir Con las partes que tenemos En el arma Normalmente me gusta Poner lanza del segador Y hojas de impulso Para hacer esa acumulación De daño Y darle un golpe Bastante fuerte Ya sabéis Que podéis cambiarle esto Por lanza insaciable Y lo que hace Es que el golpe fuerte Ese que tenemos Crea orbes de curación Con lo cual Está bastante bien Si queréis aún así Más vida Luego la unión La unión hay dos partes ¿Vale? Puedes ponerle un puntito De afilado Para hacerle más daño A esas partes Romperlas antes Y así hacerle más daño Directo al behemoth Más pronto O a su vez Ponerle La malicia de Scar Que te da Pues golpes pesados Dice que Tras usar la habilidad De mantener el farol Otorga un escudo Con 250 de salud Que se acumula Durante 25 segundos Es decir Que si ponemos La malicia de Scar Tenemos Ese escudo ¿No? Esa puntuación de escudo Añadida Al robo de vida Que nos da de por sí Lo que viene a ser La lámpara Con lo cual Es un cúmulo De robo de vida Más escudo Que creo que está Bastante bien No sé Está muy potenciado eso Lo veo bastante worth Y luego Y luego pues bueno En la linterna Tenemos puesto Cascada Ya sabéis que Esos sorbenos Vienen muy bien Para un tipo De cosas u otras Tenemos Iracunda en la cabeza Tenemos tenaz En el pecho En los brazos Tenemos con parasitaria En las piernas Con pulso Pociones Yo no soy de usar Pociones ¿Vale? En esta escala Entiendo que sí Que se tienen que utilizar Y demás Pero yo sinceramente No soy de usar Pociones O sea que Raro es cuando las uso Y bueno Pues se nos quedaría Con depredador Daño Después de 15 segundos O sea Daño Furia Cuando te golpean Mucho más daño Pulso Los críticos Tenaz Para cuando nos den un golpe Pues poder tener ahí Bueno dice Por cada mil puntos de salud Gana un 2% De daño adicional Es decir Más daño ¿Vale? Que me estaba confundiendo Con otra célula Perdón Más daño con tenaz Con astucia Que aquí la tengo al 3 Porque Esta yo la estaba probando Con esta arma ¿Vale? Que también la probaré Con las hojas encadenadas Del tracks Porque puedes Engarzarle Astucia Con lo cual nos daría Una célula más De bonus para atacar Entonces lo tendrías A más 6 Pero bueno Tenemos cascada Más 3 Para esos orbes Golpes pesados Porque es la habilidad Que nos da La arma acoplada Del scan Y luego tendríamos Parasitaria Que es lo que nos va a hacer Reducir ese daño Para que no nos hagan Un one tap Del tirón Sino que al menos Nos tengan que dar Dos golpes Si queréis Que recibir Más de dos golpes Para que os maten Ponerlo a más 6 No hay otra ¿Vale? Lo que pasa es que Tendréis que quitar Algún otro tipo de célula Entonces Lo que busco aquí Es el mayor cantidad De daño posible Junto con la célula La lámpara Y lo que son El propio efecto Único del arma La zona de curación Y luego ya Pues si necesitamos Una curación extra O lo que sea En algún momento Pues puedes ponerte Un pilón Una pócima O algo así ¿Vale? Ya os digo Yo con un arma De nivel 17 He llegado Al tercer Begemuth Luego ahí se me ha complicado Un poco Por distinto Tema de niveles Pero bueno Hasta el tercer Begemuth La tercera pelea Ha sido bastante bien Bastante fácil No Son largas Las peleas Con un arma De nivel 17 Pero bueno Tampoco quería poneroslo Porque se hacía muy largo Ya el vídeo Así que Como toma de contacto Está bien Ya os digo Está bien un poco Pachuchillo y demás Intentaré Entre hoy y mañana Subir al nivel 20 Y ya poder traeros Una Una pull ¿No? Tanto para el cronoboro Para Para la escalada heroica Y para las islas en general Y para todo un poco ¿No? Para que vayamos viendo Bastantes cambios Fluidez Iremos viendo el meta Que consta de la comunidad Ya sabéis Que suele haber un archivo Por ahí En el cual dicen Pues esto es meta Esto no es meta Iremos probándolo Y veremos que tal Así que con todo un poquito ¿Vale? Permitidme que me recupere De mi enfermedad Un par de didillas Y vamos viendo cosillas Poco a poco ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao